¿Cómo se puede mejorar la transición en Cuba? El abogado Santiago Alpizar, graduado en Cuba y con revalida académica en Estados Unidos, destacó los elementos fundamentales de la ley vigente en la isla. Después de las manifestaciones multitudinarias del día 11 de julio, y es el día ya de que Cuba tenga un camino libre, directo y transicional, pacífico hacia la democracia, con la participación, como dice su propio artículo número uno, de todos los cubanos. El problema no es ponerse a analizar qué buenas leyes podría tener Cuba, el problema es ver cómo pueden generarse esas leyes. Por 60 años estamos hablando de una transición cubana. Estos dos abogados han presentado una fórmula, una manera de establecer una transición. Es decir, Cuba es un país de leyes, un país de estructuras, y si uno trabaja dentro de esas leyes, empuja las estructuras, los cambios quizás ocurran, porque las leyes que se han escrito por las personas en poder ahora empiezan a cambiar. Participaron además el periodista y abogado estadounidense Jeff Shapiro, quien contextualizó las reformas legales en Cuba desde el gobierno de Fulgencio Batista y esbozó su defensa de la Carta Magna de 1940. Ahora hay un nuevo Código Penal y, bueno, se ha visto, es un apretón de tuercas, ¿no? Entonces, en un proceso de transición, digamos, si tuviéramos una nueva Asamblea Nacional, ¿no? Si se llegara a eso, si la exposición tuviera acceso primero a las asambleas municipales, donde se tiene acceso directo y después a la Asamblea Nacional de Poder Popular, Entonces, el Código Penal sencillamente hay que derogarlo. El investigador cubanoamericano Daniel Pedreira destacó la importancia de celebrar debates de este tipo, porque, según dijo, hay que estar preparado para cuando llegue el momento. Bueno, el Estado de Derecho en una sociedad democrática es la base en cualquier sociedad, y para una transición y también para un futuro en Cuba, para que vuelva ese Estado de Derecho, se necesita hablar de esto ahora, no en el futuro. Yo creo que esta presentación no ha sido tanto sobre la transición cubana, ha sido sobre la realidad cubana y cómo los abogados trabajando dentro de esa realidad legal pueden empezar el labor que va a ser largo, y no es una cosa que se pueda establecer de los Estados Unidos con una política dura contra Cuba, es decir, un proceso de cambio de las leyes, porque los ciudadanos merecen leyes que cambien. Estamos hablando entonces de que se utilice la misma ley cubana, la actual. Para cambiarlas, claro que sí, claro, y usar los tribunales y demandar al gobierno por todas las cosas pésimas que hace, especialmente aquellos iniciando, y por qué no, con todos los derechos del consumidor que ellos violan constantemente, siendo ellos los primeros productores de bienes y servicios en Cuba, que todo lo hacen mal. Hay abogados cubanos que no son del gobierno, son opositores, que han estado muy involucrados en el proceso de hablar de la transición y de los aspectos legales de esa transición, o sea que siempre se les ha tenido en cuenta y se les sigue teniendo en cuenta. La transición cubana va a llevarse a cabo por los cubanos que están allá, y no por los cubanos que están aquí, y menos por los ideólogos y teóricos y demás. El encuentro fue convocado por la iniciativa Cuba del programa Backlap Havel, de Derechos Humanos y Diplomacia de la Universidad Internacional de la Florida, que dirige el embajador Martín Palous, quien fungió como moderador del debate. Si nosotros hacemos valer los derechos fundamentales que tenemos los cubanos a vivir y a vivir en dignidad, a tener nuestra propia propiedad, que no sea solo la personal, sino propiedad privada, y desarrollarla, y todos los derechos que derivan de ella, y el derecho obviamente a opinar como lo dé la gana, entonces tenemos garantizada una vía hacia la transición sin la participación del totalitarismo comunista. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín. Radio Televisión Martín.